Llegamos a una de las épocas más fascinantes del año. Es una de las épocas que a mí más me gusta. Recibimos a esas ballenas gigantes que nos siguen asombrando con su tamaño y su danza en las aguas del Pacífico. Por supuesto, en Buenaventura nos preparamos para recibir a las yuartas, que entre julio y octubre son la excusa perfecta para vivir una experiencia de verlas descansar, disfrutar de los paisajes y de los deliciosos platos típicos de nuestra Buenaventura. Esperamos con los brazos abiertos a más de 250 mil turistas que se deleitarán con este espectáculo maravilloso. Prográmese en esta temporada de ballenas, viajen a Buenaventura y disfruten de este valle invencible y de ver a esas ballenas yuartas llegar a tener aquí sus bebés. Así que los esperamos a todos en Buenaventura. Buenaventura